La Tres Betana es una empresa familiar que nació hace aproximadamente unos 33 años, fundada por mi papá Eliseo Pérez y mi mamá Gilmar Restrepo. Una idea de negocio de sacar su familia adelante, nosotros somos una familia de 8 hijos. Betana hoy procesa 290 mililitros de leche, de los cuales son cuatro líneas de producción. Tenemos UHT, quesos frescos, derivados lácteos y postres. Betana hoy tiene 400 empleados, 1.200 productores de leche, de aquí después de Santa Rosa, Yarumal, Entre Ríos, San Pedro y unos 300 distribuidores aproximadamente. La Cámara de Comercio nos ha ayudado en todo este proceso de crecimiento que ha tenido Lácteos Betania, gracias a sus capacitaciones y al conocimiento que nos han brindado en todo el desarrollo de emprendimiento. Lácteos Betania era una empresa pequeña que solo producía queso fresco artesanal y ha sido una de las empresas pioneras en tener la leche ultrapasteurizada. Ese fue el gran reto que llevó a mi papá a que esta empresa creciera mucho y llegara a otras ciudades de Colombia. Un consejo para los que están iniciando apenas su proyecto de empresa es que no desfallezcan, que persistan y que a pesar de las dificultades, en el futuro se verán los resultados. Un consejo para los que están iniciando.